El presidente Trump culpó a su antecesor Barack Obama de la expansión de la pandilla criminal Mala Salvatrucha en el país. Sin ofrecer ninguna prueba que sostenga su acusación, Trump dijo en un mensaje en Twitter que las débiles políticas sobre la inmigración ilegal del gobierno de Obama permitieron que se formaran estos grupos criminales en Estados Unidos. Sus palabras levantaron cierta polémica porque el MS-13 o Mala Salvatrucha se originó en los años 80 y no durante la administración Obama. ¿Cuándo me llamó que ella podía venir por él? Realmente me da miedo por lo afectada que mi niña vaya a estar. Ahorita no sé ella qué me vaya a decir porque tengo que irla a recoger.